Música Muy bien familia, ahora que ya bailamos un primera vez la canción con la coreografía y os fui chivando un poquito los pasos luego la haremos con música sin que yo os diga nada para ver si os la sabéis o no ahora os voy a comentar unos pocos juegos que podéis hacer estos días en casa en el vídeo anterior os comenté juegos como pueden ser las estatuas el juego de las sombras o los espejos el ir copiando e imitando diferentes movimientos y compañeros que podemos tener a nuestro alrededor y hoy os voy a dar un par de opciones más la primera de ellas puede ser encontrar en casa algún objeto con el que se pueda hacer ruido que son casi todos darle la posibilidad al niño de que sea él el que haga los diferentes ritmos y con diferentes posibilidades de velocidad o bien vosotros con cualquier cosa, una pota, una sartén, un plato y cualquier cosa con el que le podáis dar podéis ir haciendo diferentes ritmos que el niño tiene que ir imitando con todo el cuerpo con determinadas partes del cuerpo según vosotros le vayáis comentando o también por ejemplo el juego de poner música y nombrar objetos, colores, formas y en el momento en el que la música pare el niño o la niña tiene que ir corriendo yo hablo de niño y niña pero es para toda la familia tenga que ir corriendo a buscarlo y el último que llegue es el que pierde una vida o muchas posibilidades no dudéis en ir jugando con todas las posibilidades que hay en cuanto a juegos corporales y de expresión corporal otro por ejemplo puede ser el de hacer propios ritmos con nuestro cuerpo ahora vamos a hacer un ritmo con las palmas con los chasquidos también manteniendo más control corporal y de conocimiento del propio cuerpo si vamos utilizando todas sus partes experimentándolas, tocándolas y nos ayuda a conocernos mejor y saber que podemos hacer con cada parte de nuestro cuerpo las limitaciones que tenemos entonces cualquier juego que pueda experimentarse con el movimiento del cuerpo les va a venir genial sobre todo estos días en casa para descargar energía y también dejar el aburrimiento a un lado vale ahora vamos a hacer la canción con música pero sin que yo diga nada para ver si os aprendisteis bien el baile o no así que allá vamos debes brindar amor para después pedir hay que perdonar para poder seguir recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida a la vida a la vida a la vida oye oye abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida lalala la 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 lalala cuando estés perdido y no sepas donde vas recuerde donde vienes y que bien te sentirás siempre que llueves de mamamos y que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piernas al vecino si de cristal es tu tecado Pero que en la grana no te asustes, nunca te morderá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Nos tumbamos en el suelo Y bajamos adelante A donde llegue Para trabajar un poco la flexibilidad Y bajamos en el suelo Y voy a mirar una pierna Y a bajar A donde llegue Si puedo, se lo pone bien Y si no, agarra a donde llegue Subo Y cambio al otro Y subo Inhalo hacia arriba Tocando los pies A ver si llegamos Y me voy a quedar tocando los pies Y subo Y subo Y voy a recoger Las rodillas Y agacharnos Al intentar tocar los pies Las rodillas están en el suelo Subo despacio Apoyo los pies Apoyo los pies Y me siento encima Y me avanceo Voy a apoyar las manos Y a mirar atrás Doblo A una pierna Luego la otra Y bajo cabeza Y agacharnos Y agacharnos Dos, diez Dos, diez Dos, diez Agacharnos Y agacharnos Y damos la rodilla y me balanceo, brazos, cabeza, espalda, palo, y subo despacio, y subo el pelo, voy a un lado, doblo la pierna y estiro la de atrás. Ahora voy a estirarla de adelante y bajar, vuelvo a doblar, y subo, y cambio de lado, y lo mismo. Estiro la de adelante y bajo, doblo, y subo despacio, y voy me cubriendo, giro la cadera, al otro lado, voy, cojo aire, agarro la miñeca y tiro, vuelvo, cambio de lado, vuelvo, bajo los brazos, hombros atrás, ¡Delante! Y giro cabeza. ¡Al otro! Cojo aire. Y toco techo. Y suelto. Otra vez. Y suelto. Y relajo. Muy bien familia, hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día volveremos a hacer otra coreo diferente, a calentar, a estirar y vamos a seguir la misma rutina. Os daré algún ejemplo de tipos de juego que podéis seguir haciendo y acordaros que es muy importante tanto calentar como estirar para que nuestro cuerpo se prepare para bailar y que les recordemos que vamos a dejar de hacerlo. ¿Vale? Cualquier duda o modificación que queráis hacer en los bailes las podéis hacer siempre y cuando sentáis cómodos con los movimientos que estáis haciendo. Nunca forcéis más de la cuenta y la intención siempre es pasarlo bien. Así que para eso están hechos. Nada, nos vemos en la siguiente clase y un besito muy grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.